Esta historia inicia con una sorpresa. Los dos han decidido volverse grandes héroes, ya que hace tiempo el mundo estaba sumido en la oscuridad, tristeza, ira, locura y maldad, pero en su momento más bajo ellos aparecieron, héroes con habilidades superhumanas y poderes que podían desafiar a cualquier arma normal. En poco tiempo el mundo estaba en paz nuevamente, y como lo esperarían estos héroes se volvieron figuras populares, pero aún así no sabemos nada de ellos, de dónde venían o por qué habían nacido con esos poderes, simplemente eran diferentes a los demás. Un día la gente lo aceptó, y les otorgó el título como los grandes héroes. Vemos a Incinerate, el héroe que puede incinerar todo lo que toca con su calor deteniendo a un robot, pero claro, este espectáculo deja un gran desastre, y gente como Hiro tiene que limpiarlo. Los mobs o normales son grupos de limpieza que se encargan de acabar con los rastros que dejan los héroes. Hiro soñó con algún día volverse un gran héroe, como lo sería su hermano, pero en realidad es muy difícil ser especial, tal vez uno en un billón de personas. Ah, o su hermano habla con él, está feliz de verlo cumplir con su trabajo, y él acepta que también está feliz, pero acepta más que él conozca su lugar. Él no tiene un talento y es mejor que se quede como un mob, si no intenta subir, no caerá, y no se volverá tampoco una amenaza. Hiro comprende, después de todo, así ha sido por mucho tiempo. En casa se encuentra con su vieja amiga, que finalmente el día de hoy aceptaron su prueba como heroína para identificar si tiene un talento. Está muy emocionada ya que incluso pudo saltarse un año de estas pruebas, cumpliendo su sueño de trabajo en la compañía Harvest, la más importante agencia de héroes que todo el mundo aprecie. Esta está encargada de proteger la paz, y para Hiro es bueno que Iruka cumpla su sueño, porque la apoyan, aunque probablemente ustedes ya conocen cómo terminará esta historia. Iruka llega a la torre de Harvest para su entrevista, la invitan a conocer el lugar junto a todas las instalaciones, el futuro que tanto estaba esperando, aunque lo que descubre es una completa oscuridad llena de muerte. En realidad, ni siquiera ellos saben qué es lo que hace a las personas tan especiales, solo saben que este poder es activado con la muerte. Una vez que alguien muere de forma violenta, estos nacen de nuevo con habilidades superhumanas. Las condiciones para ser parte de una superraza es torturarte hasta morir. Claro, esto rompe completamente el sueño de Iruka, quien queda en shock viendo tantas vidas arrebatadas en un segundo. Aunque claro, ella no está aquí por ese tipo de pruebas. Hay nuevas opciones para crear a alguien de la superraza, y este héroe quiere intentarlas con ella. Hiro llega al edificio emocionado para recoger a Iruka, viendo cómo ella corre con la ropa desgarrada y llorando hacia él. Iruka apenas se pudo escapar de este lugar, y es clasificada como una amenaza, por lo que la vuelven un enemigo público de todos los héroes. Hiro no quiere dejarla sola y sabe qué fue lo que pasó. Rápidamente son atrapados, pero no planean rendirse. A pesar de saber que no puede ganar, planea darle tiempo al menos para que escape. Él pelea contra ellos, pero apenas en un segundo es atravesado por los proyectiles, y en un momento más, solamente siente el dolor de estar perdiendo su vida. Aunque parece que este también ha cumplido las condiciones. En otro lado, Ao encuentra a Iruka, y aunque pareciera que la va a ayudar, en realidad planea desaparecerla, acabar con ella antes de que la hagan sufrir más con las pruebas de los héroes. Al final, será un favor siendo piadoso, aunque al momento de intentarlo aparece alguien más. La voluntad de Hiro es seguir viviendo, así que nadie en este mundo podrá detenerlo. ¡Pinche manga todo god! ¡El primer capítulo es buenísimo! Como ya lo imaginarán, esta historia se ve claramente con un parecido a la serie The Boys, serie de cómics que se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años. Incluso creo que algunos momentos, como la escena de casi relaciones sin consentimiento en la compañía, que por cierto monetiza a los héroes, son una clara referencia o inspiración. Aunque bueno, le han agregado un toque japonés para volverlo un manga igual y hasta más interesante. Incluso tenemos un tipo de héroe superman, con las habilidades de volar y la superfuerza, siendo el que probablemente más vas a odiar en este primer capítulo, ya que es un tipo que supuestamente reza y añora la justicia, haciendo los actos más deplorables posibles. Llega un supuesto bien mayor si es por el bien de los superhéroes. Eso es justicia para él, que los que son fuertes dominen a los débiles, aunque muy pronto habrá venganza. Bueno, hablemos de nuestro héroe principal, el verdadero protagonista, Hiro, y su hermano, entre comillas. Ao en su momento murió en un incendio tratando de salvarlos, pero logró despertar su poder aunque sin decirles nada. Ahora Hiro vivió algo similar, muriendo con muchos deseos de vivir y ganando su talento. Al inicio todos piensan o pareciera que es la regeneración, pero en realidad es la reestructuración, la capacidad de volver a unir cada una de sus células o moléculas del cuerpo, aunque no posee ninguna otra aptitud, ya que tiene la fuerza de un humano normal o promedio. Hasta que su hermano muere, de nuevo, por este héroe tipo superman malvado, quien está intentando acabar con ellos y llevarse a Iruka, ya que es clasificada o supuestamente apta para ser la madre de un hijo super heroico y tenerlo. No sé cómo llegaron a esa conclusión, simplemente creo que en todo el manga la tipa se les hace super buena, o como está linda todos le quieren hacer un hijo, aunque claro, ella no quiere. Al final Hiro termina mezclando los restos muertos de Ao junto con su cuerpo robando también su poder. Así que ahora es la primera persona que tiene dos habilidades, la de incendiarlo todo y la resurrección, que lo hacen prácticamente inmortal. Está extremadamente roto, pero lo va a necesitar para proteger a Iruka, de esta compañía malvada y el mundo completamente lleno de héroes corruptos. Pero como en The Boys u otras series del estilo, existe una organización encargada de eliminar a estos héroes malvados, considerados como rebeldes. Son personas que también fueron asesinadas por ellos o murieron de algunos de sus errores, ocultados al público general, siendo quienes planean exponer al mundo los crueles actos de la corporación Harvest. Los capítulos una vez dada su base, tratan más sobre misiones. Ellos se unen a este grupo para eliminar a los héroes que están causando problemas y limpiar el camino para poder conservar su vida normal. Lo malo aquí que tengo que decirles, o al menos lo que yo siento malo del manga, es que no hay como tal un personaje antagónico directo. Por ejemplo, como en Rage Ranger, que tenemos el grupo de Rangers y principalmente el Rojo. Y en The Boys, por ejemplo, Homelander, que son, digamos, los villanas finales a vencer. Aquí el enemigo directo es una megacorporación que los manda a matar, y el hecho de ser buscados para eliminarlos. Eso sí, al menos en el camino vi algo de historia, la cual se utiliza para conocer mejor a los personajes del grupo, incluso más sobre los protagonistas y su pasado. Como estos héroes en realidad estaban surgiendo desde antes, pero no fue hasta que una corporación con mucho dinero y les ofreció algo, que decidieron juntarse y organizarse para crear una falsa paz. El manga personalmente lo considero que está bastante bueno, aunque sí tiene sus problemitas, ya que se nota mucho que quiere tomar algo de las series populares del momento, no solamente los cómics de los cuales está inspirado, sino que de otros mangas. Les juro que en algún punto pensé que estaba viendo a Dengi o a Itadori en esas peleas, solo que con el poder de ser casi inmortal. De paso por ahí, más adelante nos explican que la fusión de su cuerpo con su hermano le dio también una segunda personalidad, teniendo pequeños momentos donde él puede tomar su cuerpo. ¿Eso no le suena un poquito a su cuna? Bueno, es casi lo mismo, ya que el poder más roto, que es el de incinerar, es de su hermano. Los dos siguen siendo familia y se fusionaron en uno solo combinando sus habilidades, pero también algo de sus recuerdos y forma de ser. El manga está bueno, pero aún así se siente un poco la inexperiencia de los mangakas, como si en algún momento vieran la serie de The Boys y los varios mangas que ahorita son populares y dijeran, yo quiero hacer algo parecido. Tomó algo de inspiración, pero como que no sabe decretar dónde está la línea, dónde esté el límite de ser una inspiración o querer copiarse. Lo triste de la historia es que, por lo que sé, el manga fue cancelado o terminado muy pronto y abruptamente. Parece que no tuvo tan buenas ventas o lo suficiente para mantenerse, a pesar de que no lo considero malo e incluso en algunos momentos que son bastante oscuros, porque sí, este manga tiene momentos oscuros, sexuales, etcétera y bla bla bla. Miren el primer capítulo, no manchen. Más adelante hay otro momento aún más oscuro con otra chica, y es mil veces más oscuro que los Rangers malvados. Supongo que es lo que tiene no ser un autor de títulos populares como las quintillizas, que si les soy sincero ahora mismo su historia me está cansando o aburriendo. Simplemente es otro manga bueno que queda a medias, aunque se nota mucho como le faltó más tiempo y sobre todo una estabilidad o seguridad de contar cosas con los personajes. Por otro lado, si es que tienes más ganas de historias con grandes peleas y dibujo, te comparto este manga de un sacerdote que creo que no está cancelado y él solo está buscando el amor. Está bueno y ya están traducidos muchos más capítulos que en ese entonces cuando lo recomendé, así que véanlo. Pero no sin antes, claro, dejar su like, suscripción, activando la campanita y compartiendo este video. Gracias por ver, nos vemos. Adiós. Bye.